Un importante avance logra la Caja de Seguro Social en Bocas del Toro, luego que el subdirector de esta entidad, licenciado Francisco Bustamante, recibiera de manos del Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial los planos del lote de 4 hectáreas, donde se construirá el depósito provincial de medicamentos. Entregado formalmente el plano que asigna casi 4 hectáreas a la Caja de Seguro Social, con el propósito de que establezcan bodegas de almacenamiento de medicamentos o algunas otras cosas que ellos consideren necesarias para facilitar la operación que tiene que ver con la distribución de medicamentos. Ya se hizo la segregación y la identificación del terreno, donde vamos a poder resolver una de las cosas que ellos más nos han pedido, que es el depósito para los medicamentos de la provincia. Entonces, este es un paso adelante que nos va a permitir cumplir con esas expectativas de la población. Se trata de un terreno donde se construirá la ciudad gubernamental de Bocas del Toro, en Changuinola. La entrega del plano para la construcción de un depósito de medicamentos para la provincia de Bocas del Toro, que fue entregado al subdirector de la Caja de Seguro Social, y también terrenos para la ciudad gubernamental, para 20 instituciones. Esas son noticias en positivo para la provincia de Bocas del Toro. Esto llevará a que nosotros manejemos nuestra propia logística, que no tengamos que depender directamente de Chiriquí, de lo que es Azuero, para poder tener un medicamento. Los medicamentos serán despachados de Panamá, directo a Bocas del Toro. Caja de Seguro Social